Música En el proyecto de innovación docente que está impulsado por nuestro grupo de investigación Ars Maya también se estudia cómo se ha representado en la cultura visual contemporánea la mujer de la antigüedad y es un estudio tremendamente interesante porque nos permite darnos cuenta que el conocimiento que tenían estas mujeres en la antigüedad no se ha puesto en valor siempre y se han explotado otro tipo de imágenes que generan un estereotipo muy condicionado por el siglo XIX y la época de la revolución industrial. De hecho en la antigüedad mujeres como por ejemplo Cleopatra fueron mujeres tremendamente eruditas. Cleopatra fue reina en época de los Ptolomeos, reina por lo tanto de la época de la dinastía de los reyes macedónicos, era hija de Ptolomeo XII, Ptolomeo XII y subió al trono siendo todavía muy joven, apenas tenía 18 años. En esos momentos sabemos que Cleopatra era una reina ya muy culta, una mujer muy culta. Lo sabemos gracias a historiadores como por ejemplo Plutarco o también los historiadores árabes, cuando conquistan Egipto tiempo después aparecen documentos y en esos documentos se sabe gracias a ellos que Cleopatra era una reina que manejaba muchos idiomas ya desde los 18 años, no solamente el griego y el egipcio sino también otros como por ejemplo el arameo o también el persa. Entonces, junto con todos esos idiomas, además también sabemos gracias a estos historiadores, tanto árabes como romanos, que Cleopatra era una gran científica a nivel matemático, a nivel astronómico, el tema de la retórica también lo controlaba, la música, entonces nada de eso o muy poco de eso aflora en la cultura visual contemporánea, lo que sin embargo sí que nos muestra ese mundo más reciente heredado de la revolución industrial del siglo XVIII, sobre todo XIX, es una mujer, llamaríamos, de armas tomar, un estereotipo que tiene todo que ver con la fe en fatal. ¿Y eso por qué? Pues sencillamente en la época industrial o como consecuencia de la industrialización, creció muchísimo la prostitución en las ciudades, sobre todo del norte, donde la industrialización tuvo un devenir, un desarrollo mucho más temprano. Ejércitos de prostitutas poblaban las calles, pero no solamente era la prostitución, también era el tema de que la mujer de repente aparece mucho más que nunca en el escenario público. Y entonces el hombre de ese momento se encuentra con una mujer muy ambigua, le apasiona tremendamente, una mujer que está dentro y fuera desempeñando funciones que tradicionalmente habían estado supuestamente más vinculadas a los hombres. Entonces en esa ambigüedad es donde crece la figura de la fe en fatal, el estereotipo de esa mujer de armas tomar. Y la pintura se llena de ellas, la pintura, la escultura también, pero sobre todo la cultura del siglo XIX, en Inglaterra, en Francia, en los Países Bajos, se llena de Cleopatras, se llena de Helenas de Troya, se llena de todas aquellas mujeres que supuestamente habían representado en su época lo femenino en términos más de poder, de un poder, un poder positivo, no necesariamente, pero son ellas, son ellas las que ahora pueblan esas obras. ¿Y cómo se pueblan? Bueno, pues con una imagen que está caracterizada por lo que estamos viendo, pues tanto en la pintura de Gustave Mouroo o en la pintura, por ejemplo, de William Waterhouse, ambos vinculados al movimiento simbolista, que es el movimiento de donde surge ese estereotipo en el siglo XIX. Son mujeres de tez blanca, de cuellos alargados, cuellos de cisne, son los cuellos donde Drácula puede morder, todo esto está muy relacionado, son mujeres que llevan los labios inyectados en sangre, ojos claros, ojos claros como Liz Taylor, que es la que encarna a Cleopatra y la imagen que sobre todo tenemos de Cleopatra. Pues esas mujeres de tez blanca, esas mujeres con los labios inyectados en sangre, con ojos claros, si pueden ser verdes mejor, lo verde es un color muy asociado a partir del siglo XIX, pues con las pociones, con una magia que no es precisamente la más positiva, son las que caracterizan esa mujer decimonónica que tiene que ver con el estereotipo de la fe en fatal, que luego pasa a esa cultura visual contemporánea que tiene que ver con el audiovisual, que tiene que ver con el cine y que a través de la figura de Liz Taylor nos deja una Cleopatra que es la que tenemos todos en el imaginario colectivo, una mujer de armas tomar, una mujer sexualmente activa, una mujer donde apenas queda nada de esa Cleopatra gobernante, estratega política, culta, erudita, tal y como nos cuentan las fuentes escritas, y especialmente no solo las contemporáneas a la propia Cleopatra, en Egipto, en tiempos toloméicos, escritas en jeroglífico y en demótico, sino también las historiadores posteriores, como decimos. Por lo tanto, la muerte de Cleopatra, a diferencia de lo que prácticamente el mundo piensa, y es que se debe a esa muerte de Marco Antonio, su amor, es una muerte que en realidad no tiene que ver con una causa romántica, diríamos, o por amor, sino que es más bien por orgullo, por dignidad, entra dentro de esa filosofía de la estratega política, no seré un trofeo de Roma. Y bueno, en definitiva, todo esto permite concluir brevemente con que la imagen que la cultura visual contemporánea ha hecho de esta reina no le hace justicia, como reina erudita, culta, gran estratega política, que supo sostener el gobierno de Egipto durante 20 años, 20 años tremendamente difíciles, conflictivos, convulsos, ante ese horizonte próximo que era la caída de Egipto, que es lo que sucedió. Egipto finalmente fue anexionado por Roma. Pero mujeres así como Cleopatra, con una gran trayectoria en el mundo de las ciencias, de las artes, sabias y que además también muy poderosas y que dejaron importantes legados, existen otros en la antigüedad, ¿verdad, Nuria? Sí. Si hay una mujer de la antigüedad que encarnó esa idea de mujer lastiva, peligrosa, incluso maliciosa, esa es Jezabel. Jezabel fue una princesa fenicia, hija del rey de Tiro y Sidón, que se casó con Acap, el rey de Israel en ese momento, y suponemos que ese cargo comportaba un peso político y diplomático importante. Sin embargo, de Jezabel no ha trascendido eso. De Jezabel nos queda esa idea siempre de fen fatal. Y si con Cleopatra esa mala prensa empezó con la propaganda del triunvirato, para Jezabel son las propias fuentes veterotestamentarias las que la declaran como una mujer, para empezar infiel, porque su politeísmo fenicio no era bien visto, pero también como una mujer malvada, ambiciosa, capaz de cualquier cosa por mantener su poder, y por otro lado siempre también con una vertiente de lastivia, de sexualidad, sensualidad, que la convierte, como decíamos, en esa fen fatal, que es un sanbenito que no se llega a quitar nunca a lo largo del tiempo. Aunque sea de una manera inocente o de una manera naif, siempre se escucha ese trasfondo bíblico de se pintó los ojos, se arregló el pelo y se asomó a la ventana, y además ese arreglarse y ese tener cuidado de su aspecto, siempre se ve como algo negativo. Y entonces decíamos, hasta en las representaciones más inocentes, que veis por ejemplo en este Graciela, revista para todos, para identificar a Jezabel con la mujer que está representada en la portada, que podría ser cualquier otra, siempre se le pone el espejo. Como ella es una vanidosa, como mínimo, eso nos va a permitir identificarla con Jezabel. Y esta idea de fen fatal en el audiovisual continúa y se perpetúa en el tiempo. En las películas de, en esta es la del 38, la de William Wyler, se llama Jezabel por la temática, de la manera en la que enlaza con el trasfondo bíblico, pero ni siquiera está ambientada, ni siquiera es una película de la antigüedad, no es cine peplum, está ambientada en la guerra de secesión americana, y en este caso, ese atrevimiento, ese fen fatal, oveja descarriada, se muestra a través del vestido. En Pecados de Jezabel, un poco posterior, en este caso, sí que se está ambientada en la historia de Jezabel, por así decir, en este caso se refuerza todavía más la idea de fen fatal seductora, porque no solamente seduce a un anciano rey de Israel, desoyendo los consejos de todos sus consejeros, sino que además también seduce a G.U. Pero de esta película nos parece especialmente interesante destacar cómo la crítica sigue ahondando en ese papel de fen fatal una y otra vez, porque, como vemos en la cita que tenemos ahí proyectada, periodista destaca, para su primer drama bíblico, la señorita Godard está idealmente elegida como la hermosa y lastiva sirena, que casi acaba con un reino entero, enfrentando a sus hombres e incluso a sus ejércitos entre sí y haciendo de su nombre un sinónimo duradero de maldad. Otra vez, esos mismos adjetivos que decíamos al principio, que se le atribuyen en la Biblia, que se le van atribuyendo en el labio visual, o en cualquier otra expresión, tienen siempre ese trasfondo. Y, más recientemente, en muy conocida serie y novela del cuento de la criada, vuelve a aparecer, ya en el octavo capítulo de la serie, Jezabel, en este caso, como un lugar. Jezabel es el prostíbulo, Jezabel es a donde van las mujeres que han sido rechazadas, las no mujeres, dicen en la serie, que han sido rechazadas y están ahí siendo utilizadas, cosificadas. Si bien en esta serie y en esta novela esto ya se reivindica desde un punto de vista distinto, es casi necesario en el argumento, porque narra un futuro distópico no muy lejano, en el que un gobierno ultracatólico y teocrático se impone y relega a las mujeres a diferentes cargos, entre ellos las Jezabeles, y la referencia es obvia, pero hace muy poco, continuando y perpetuando este papel, se ha estrenado en Brasil una telenovela que se llama Jezabel, que ya no se puede ser más mala que tener una telenovela, esa sí que es al final la manera de acabar continuando con el mito y que va a continuar teniendo siempre. Y en el caso de Jezabel está muy relacionado siempre este atrevimiento, esta manera como trasciende, está más allá de las normas de alguna manera y quiere hacer su voluntad, está muy relacionada con su muerte. Ella ha de recibir un castigo ejemplar. En el mismo relato donde está describiendo que se pintó los ojos con antimonio, se atrevió y se asomó por la ventana, este es el momento previo a morir. Y murió arrojada por una ventana, luego los perros se comieron su cráneo, su cuerpo, de ellas nada más que quedó la calavera, las manos y los pies, y hacen un relato bien detallado de esta cruel manera de morir y destacan incluso que le arrancan su identidad de alguna manera porque ni siquiera queda cuerpo, el cuerpo ya no es ni superficie, el cuerpo desaparece. Y solamente para que contrastéis, no es lo mismo el final que tiene a Cap, que es su marido, también bastante odiado en nuestras fuentes, también debía haber muerto de una manera similar porque tenía su designio, era un castigo bastante similar, pero a él se le da una salida mucho más digna. Él muere en carro de batalla, siendo ejemplo para sus ejércitos y aguantando hasta el último momento. Y una vez si muere, entonces vienen los perros a lamer su sangre, pero no de la misma manera. Entonces, bueno, nosotros pretendemos con este vídeo que reflexionéis, esperamos que os hayan aportado ideas interesantes y esperamos vuestra respuesta.